Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les quiero mostrar Esta multiherramienta GW Que fue una compra que hice hace poco Y vamos a ver que más tiene Recuerden que en la descripción del video Si encuentro un vendedor de Amazon o algo así Voy a colocar el link en la descripción del video Un link para comprar en Amazon Si no encuentro en Amazon Pues no sé, de pronto se consigue en otra página Pero no lo sé No lo voy a colocar Solo lo coloco si es de Amazon Porque soy afiliado de Amazon Bueno, veamos que herramientas tiene por este lado Como podemos ver tiene varias herramientas Por ejemplo, acá tiene El destornillador de estrella Aquí está Veanlo Bueno, acá tiene un destornillador de estrella No se ve bien Por cuestiones de la cámara Pero es un destornillador de estrella Y tiene Yaves Bristol Tiene varias yaves Bristol Esto que tiene acá Ahí dice Es de 4 4 milímetros Ya de ver esto es de 4 milímetros Ya de ver esto es de 5 milímetros Esta Ya de ver esto es de 6 milímetros esta Sin el cosito Y con el cosito es de 8 El problema de esto es que se suelta Ya me di cuenta Y veamos que tiene al otro lado Al otro lado tiene varias cosas también interesantes Tiene esta otra llave Bristol Creo que es de 3 milímetros Tiene esta otra llave que se llama la llave Horsch Horsch Algo así Horsch Tiene también Destornillador de pala Destornillador de pala Y otra llave Bristol Creo que es de 2.5 milímetros Y el cortacadenas Acá tiene el cortacadenas Aquí a los lados estas cositas se pueden sacar Esto se puede sacar Y esto se puede sacar Estas dos son para Quitar la llanta Para desarmar la llanta Para desarmar el neumático Para sacar el neumático Y con esta que está acá Se utiliza el cortacadenas De esta manera se gira Ah, que les parece Interesante, no? También trae un gancho Que es para la cadena Para sostener la cadena Mientras uno la corta O la ensambla Bastante bien hecho Bastante completo Con la calidad de GW Una multiherramienta En la que más o menos Unas 4 o 5 herramientas Es bastante pequeña Como pueden ver Cabe en una mano Y también es bastante liviana Con esto podemos hacer Muchas de las reparaciones De nuestra bici Y bueno amigos Si les gustó este video No olviden darnos Un poderoso like Y suscribirse A este canal Este canal se llama Experimentos Rafagic 2013 Nos vemos En un próximo programa Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!